Hay gente con talento y hay gente con suerte. Por ejemplo, talento tiene Edward. Suerte, ¿la de quién? Alvar, Álvaro. ¿Qué fue lo que le pasó a Álvaro? Yo entré al Centro Educativo Miramar, en el cuarto de primaria, luego de venir de Cenoví. Digo, me fui un año a Cenoví, hice un desorden allá que no me aguantaron y me aguantaron para acá. Y me aceptaron en el Centro Educativo Miramar y ahí me encuentro con el monstruo. Con el profesor Ricardo y la profesora Aura. Desde el cuarto de primaria, ustedes se conocen. Y ahí te hiciste amigo de Eduardo. Y ahí le hicimos amigo de Eduardo. Y ya. Y tuviste tanta suerte que el papá de Eduardo se volvió famoso rico. Por eso pasaba en el ciclo industrial junto también. Sí, sí. Porque luego llegara pobre cuando era. Ok, y entonces, ¿y Diana Phil? ¿Yo? ¿Y Diana Phil? La suerte de Diana. La suerte de... Yo tengo suerte y talento. Ajá. ¡Oh! ¡Metico! No, 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 no. Porque no tengo talento, porque soy un tan de talentado, usted va a decir. No, 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 pero... Yo tengo que poner hablar. Yo la suerte era nada más, profesora. No, mira. No, mi suerte fue que trabajaba yo en el DC Gran Salón, ¿no? ¿Dale? En el DC Gran Salón, ¿no? Familia Rondón. Haciendo con profesora. Bueno. La familia Rondón. Siempre recepción, citas. El senador Rondón. ¿A cómo le pago en la cabeza allá? No, era caro. No, pues déjame. Era caro. Álvar, Álvar. No era caro. Álvar, deja eso. ¿Él qué? A ver ese viejo. ¿Él qué? ¿A cómo le pago en la cabeza allá? Un corte de caballero. ¿Él qué es? ¿Cómo le pago en la cabeza? ¿En serio? Sí, 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 más o menos. ¿Cómo depende? ¿200? ¿En aquella época? ¿Qué es lo que pasa? ¿En calculándome, di que el dinero, di que la edad? Vale, claro. Ay, tú que sale la comadre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Un aplauso para Edward! ¡Ay, Edward! ¡Edward! ¡Te voy a dar una prueba, Edward! ¿En mi bola? ¡En mi bola! ¿Tú te vas a hacer palas comerciales por los dos? Claro que sí. Vamos a ver, dale, Diana. Vamos a ver, dale. Vamos arriba, vamos a ver. Vamos a ver si hay nada. El nuevo, el jazz, el nuevo, el jazz. Dale. Dale, Diana, vamos a ver, dale. Es tiempo de renovar tu marbeta en cualquiera de las 48 sucursales de la Asociación Cibao a nivel nacional. Cada minuto cuenta Asociación Cibao de Ahorros y Prestidos. Mira, hay que recordar que es Navidad y en Ikea te regalamos un 10% en un cheque de compra al adquirir tu cocina hasta el próximo día 31 de diciembre para que completes los utensilios que necesitas y te prepares para tu familia y prepares a tu familia las comidas que tanto te gustan. Es en Ikea y recuerda que en Ikea diseñamos para personas como tú. Recuerde usted, es Ikea, tus muebles en casa el mismo día. Dale, Eduard, cómetela. Asociación Cibao. Asociación Cibao te trae la feria más grande de vehículos usados del país con la participación de 78 dealers, 5 instituciones bancarias, las mejores tasas del mercado y descuentos en seguros. Ven a la feria ganadera del 15 al 19 de diciembre y pasa la Navidad montado con Asociación Cibao. ¡Bien! ¡Bien! Y hoy se lo puso a Raulito y al súper le han comprado cosas. ¡Raulito no se para de su silla! Hoy Raulito quise ir a comprar para que se quiera. Hoy Raulito quise ser delinueño o lo que se compro. Sigue de creativo Raulito, el instructor de paredes. ¡Ay, ay, ay! ¡Edward! ¡Talleres Caripo! ¡Experiencia! ¡Edward! 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 ¡Una Eduard! ¡Gracias! ¡Entregale! ¡Y qué experiencia usted tiene, Eduard! ¡De nuevo, de nuevo, corre! ¡Yo te lo voy a dar! ¡Yo te lo voy a dar! ¡Yo te lo voy a dar! ¡Vamos, de nuevo! ¡Vamos, de nuevo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya te vayas! Yo le voy a dar al público, la gente aquí bloquea, eh. ¡Sí, sí! Lo bloquearon. A esos muchachos les van a dar una bloqueada. ¡Ay! Bloquea a un solo. ¡Eduard! ¿Tú eres bueno? Dios mío. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eso sí, de la que llegue Raulito con el pechazo, que vamos a hacer así. Aquí hay que bloquear. Vamos a pasar con uno que venía y se sentaba todos los días y le dijo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Era un grito los días? Yo le dio... No sé. Mucho me dijo, ¿dónde vas a dar el trato? Está viniendo diario. ¡Ay, Dios, sí! Y un día lo encontró sentado y le dijo... ¡Háganme el favor! ¡Ay, sí! Y lo sentó ahí atrás. ¡Ay, Dios! Dígame... Le dio la libreta de rutina a Costolay. ¡Dios, hijo! ¡Cuénteme la rutina, Jochi! ¡Cuénteme, señor! ¡Cuénteme, señor! Al menos el cinto. Mira, en talleres, cariño, con experiencia de más de 32 años de servicio automotriz de pintura...